¿Cómo tu profesión puede ser tu entrada a Canadá? Canadá es un destino muy buscado para la emigración debido a su economía estable, sistemas de salud y educación de calidad, y diversidad cultural. Tu profesión puede abrirte las puertas para una vida en Canadá, donde tus habilidades son reconocidas y valoradas. Global Opportunities ofrece servicios para profesionales que desean emigrar, incluyendo seminarios gratuitos para aclarar dudas y proporcionar información actualizada sobre la inmigración canadiense, evaluación de perfil para determinar tu elegibilidad y las mejores rutas migratorias. Más de 10 años de experiencia asesorando a profesionales en su travesía hacia Canadá. Certificación gubernamental, lo que garantiza transparencia y autenticidad en los servicios de consultoría de inmigración. Contáctanos y prepárate.